Vamos con la tortura, ¿querés? Dale, vamos, vamos. Arranca vos. Dale. ¿No pido? No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que te fueras sin decir adónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. Solo errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con este hueso y nos decimos adiós. No te baje, no te baje. Oye, negrita, mira, no te rasque. De lunes a viernes tiene mi amor. Déjame el sábado a mí, qué mejor. Oye, mi negra, no me castigues más. Porque allá afuera sin ti no tengo paz. Yo soy solo un hombre muy arrepentido. Soy como el ave que vuelve a su nido. Yo sé que no he sido un santo. Yo de cartón. No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Ay, 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 ay. Ay, todo lo que he hecho por ti fue una tortura perderte. Y me duele tanto que si así sigues rogando perdón. Yo, yo no voy a llorar por ti. ¡Esa, vamos! ¡Esa, vamos! ¡Vamos! Tremendo. La uvina. ¡Vamos!